Hola familia, aquí está su negrita del sabor y hoy vamos a hacer una rica tonga porque esta tonga te la voy a poner, es sabrosa y ya saben que esta tonga pertenece aquí a Manaví así que, ¡viva Manaví con su capital! así que te voy a dar los ingredientes para esta rica tonga por acá tengo el arrocito y por acá tenemos nuestra gallina criolla vean estas patotas, miren, esto es puro colágeno, los huesitos, los más ricos tenemos achote, verdura que viene a ser tomate cebolla, pimiento, hierbita, miren, maní que no puede faltar madurito, ajo, miren, orégano y comino y por acá, pues, tu rica hoja de verde ya, primer paso, vamos a licuar todo lo que es verdura cebolla, tomate y pimiento y acá vamos a licuar el ajo, orégano y comino, ¿ya? licuamos segundo paso, vamos a lavar el arrocito, miren, el arroz es el más importante también lo pueden hacer, familia, lo pueden hacer blanco o amarillo como ustedes gusten, pero bueno, aquí lo vamos a hacer blanquito el arroz, ¿ya? porque ya con el seco le da el color, miren vamos a pegarles tres enjuagadas al arroz decía mi abuelita que uno tiene que lavar bien el arroz yo a veces la he lavado, otra vez me hacía lavar el arroz siempre me acuerdo eso de ella, tres lavadas me decían hay gente que le pega hasta cuatro lavadas y ponemos ya para cocinar listo salsita, no se olviden de ponerle salsita al arroz y lo ponemos a cocinar un poquito de aceite, si no le quieres poner aceite póngale limón también con el limón queda muy bueno el arroz hay personas que le gusta cocinar el arroz con limón queda brillosito le bajamos la palanquita aquí y le vamos a poner, miren, ya licuadito vean qué rico ya tiene todo aquí y le vamos a poner achote, miren achote a nuestro seco porque esto tiene que quedarle como un seco familia, les cuento algo esta tradición aquí en Manaví de comer en hoja de verde es algo que no tiene precio es algo rico y sabroso esta hojita de verde ya está curada pero solamente hay que pegarle una limpiadita para poner nuestro seco aquí y comerlo en hoja de verde créanmelo, es otro nivel es rico, muy sabroso y es lo tradicional de aquí de Ecuador de nuestra provincia que puede decir Porto Viejo Manaví todo lo que pertenece a la provincia de aquí de Manaví y esto es muy rico hay que saberlo eso sí hacer y ponerle mucha sabrosura y mucho amor a la cocina miren cómo está quedando lo vamos a tapar para que esto hierva miren lo hicimos con gallina criolla me fui de mañanita a coger esa gallina y hacerla matar para pobre gritaba pero ahí está valió la pena porque estaba gordita así que esto lo vamos a tapar para que cocine bien y hierva bien un saludito a toda mi gente que nos están viendo en otro país ya saben que estas recetas se las hago con mucho amor para que ustedes recuerden y no pierdan esa tradición las tongas es lo más rico que hay aquí en Manaví le ponemos dos hojitas de laurel para que nos quede más rico y miren cómo está quedando este rico seco qué sabroso ya sabes no te olvides de ponerle esto sabrosura y amor qué delicia y bueno ahora le vamos a picar hierbita miren la lavamos muy bien a hierbita y le picamos bien picadita vean y le ponemos a nuestro seco que queda delicioso miren y lo dejamos ahí que hierva miren qué rico esto mira para ti papacito mira qué delicia estas patotas con esto te enamoro miren para mi puertas afuera que me está viendo ahorita en este momento jajaja y bueno por acá mi gente tengo cebollita blanca voy a hacer un pequeño refrito ¿saben para qué? para poner a cocinar nuestro manilla lo vamos a licuar y lo vamos a poner a cocinar bien cocinadito eso sí les digo el maní se cocina para ponerlo en la tonga bien cocinadito pero le vamos a poner un poquito de refrito para que no sepa solo maní pues también tiene que ser bien rico sabroso lo que ya lo vas a probar bueno aquí le puse un poquito de aliño miren y achote ya y por acá estamos picando hierbita para ya mismo servir la tonga y también le vamos a poner al manilla miren esto vamos a poner aquí un poquito y vamos a licuar nuestro manilla y vamos a licuar la licuamos bien licuadito y por acá estamos miren haciendo el refrito para el manilla miren apenita un poquito de sal apenita para que no les quede saladito un poquito de pimienta y ponemos nuestro maní le ponemos un poquito de agua vamos a dejar que el maní cocine pero lo estamos moviendo hay que moverlo hasta que esto hierva ya si tiene que hervir el maní miren que hierva porque si no después les hace daño el maní crudo a mí me gusta así que hierva la comida a ver que hierva bien cocinadito miren y bueno vamos a limpiar las hojas miren las que vamos a ocupar para hacer la tonguita ya miren aquí salen dos las ponemos iguales vean de aquí sacamos dos cortamos con una tijera miren cortamos esta ya está limpiecita le vamos a cortar aquí el filito para protección ya les enseño porque se pone así le ponemos aquí aquí ya hay para armar una se le pone así doble y aquí hay para armar una y acá para armar otra ya están limpiecitas miren y por acá tengo listo nuestro horno cosa que cuando ya esté armado ya tenemos nuestro horno caliente para ponerlas ahí para que suden y estén más concentradas las tongas bueno familia les cuento que estas hojitas de verde las compré en el mercado ya curadita le podemos decir pero hay personas que bueno la gente del campo que me les saco el sombrero ellos las cogen de sus de sus siembras y las curan las curan como hacen eso prende la candela y le pasan ya pero aquí ya está curadita solamente lo que hago es limpiarlas ya pero felicidades a toda mi gente del campo que ellos hacen sus hojitas de verde y créanme ellos mismos la curan gracias también por darnos facilidad también a nosotros la que cocinamos se nos hace más fácil y miren aquí está limpiecita y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la otra cortamos aquí para ponerle doble listo aquí hay para una miren y aquí hay para otra y por acá ya vamos a freír nuestros maduritos miren y bueno mi gente ya estamos aquí listo para armar la tonga miren ya está limpia la hojita listo para armar así que vamos a armar ya tenemos el arrocito aquí vean blanco lo hice blanco vamos a medir el arrocito lo ponemos aquí vean así miren ponemos sequito seco ponemos maní al gusto de cada persona miren un madurito y nuestra respectiva hierbita que ahora vamos a amarrar ya miren bonito hay que hacerlo con asunto y con mucho amor ya amarramos aquí vean la amarramos así y tenemos ya la tirita aquí cortada amarramos así miren aquí y esta misma tirita se la vamos a cruzar acá ya o hay gente que lo amarran con la tira del mismo verde y la metemos al horno para que sude y bueno ya está lista nuestra tonga miren y listo mijo a disfrutar su tonga uy mami se ve riquísimo esto y acompañado de un aguacate míralo a Erick con esto no hay merienda y un buen ají vea qué delicioso rico uy hoy rompo la dieta Erick qué tal y acompañado pues al gusto de cada persona un buen maní mami dime algo con una tonga cuántas personas comen cuántas personas pueden comer pueden comer dos personas mijo pero aquí la puse para una sola persona porque a veces viene más arroz pero yo sé que te cuidas estás a dieta pero vas a romper hoy la dieta no está buenísimo qué tal Erick está gallina gallina criolla así que me venden pollo no esto es gallina la palizada que le dicen aquí en mi lindo manaví mi porto viejo la palizada están los huesitos se siente el sabor de la de la hoja eso es muy importante se la metió al horno para que esto sude la hoja y se compacte con la comida y tiene sabor agradable si o no ay pero estoy triste por qué porque sé que mataron a la pobre gallina ay yo que la vieron matando si pobrecita pero está sabrosa está buena así que no te olvides de ponerle sabrosura a tu vida aquí con la negrita del sabor